Yo en la prisión, tú en las flores, sufro de corazón, quiero que llores. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. Las paredes altas no te alcanzo, te mando salvación del mi Dios santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!